De la Cartina nos habían nombrado, todavía en la Comisión Directiva, de la Peña del Cartón, al Presidente y al Arquitecto de Borneo Miguel Moreno, a la Secretaría de Salud del Doctor Luis Yancey, al Secretario Raúl Caballo, a la Secretaría de Salud, 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 y a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud y a los vocales. Y la gente que colabora con Ana Cún y Liliana Campero, Sandra Gutiérrez, Daniel Montenegro, Tere Arias, José Lacerde, Claudia Pérez y Chicho Herrera, tu esposo, ¿no es cierto? Algo puedo leer acá, a Gonzalito Zoraide de ACP Folclore, que siempre está participando y organizando estas cosas. Y bueno, al amigo Alejandro, a todos los que están presentes, a la moda que vamos a ver ahora en esta noche, en corto de esta, y donde anda Luis Garzón también por ahí, como va a gastar algo. Bueno, mañana. Miremos la llamada por cuáles son pantás. Vamos a hablar acá. Bueno, la gente, vamos a hablar acá. Vamos a hablar. Gracias.